mis amigos de condición 0, acá estamos por recargar algunas municiones voy a comenzar con recarga de 45, puntas de 200 grains, tronco cónicas, teflonadas, mal llamadas teflonadas porque son pintadas para la Norinco, acá tenemos la Norinco, estuve chequeando las vainas que pasen por el cañón y tengo, bueno, tenemos acá todas estas que ya le puse fulminante a estas ya le saqué el fulminante y bueno, tenemos estas que son las que chequeé hace un rato para ponerle, las chequeé con el cañón y todavía les tengo que sacar el fulminante y bueno, poner fulminante y acomodarlas un poquito bueno, estamos filmando con la GoPro, Chemstree, Full HD y bueno, espero que les guste, acá tengo un Solar Pistol Stopping Power porque no había, no teníamos los IMAS, igualmente a mí me gustan más estos porque no sé si será la máquina que tengo que es monoestación pero realmente se portan mucho mejor estos al momento de usarlos, ¿no? bueno, ah, y uso pólvora W231 ya le encontré la vuelta al temita este de la recarga con esa pólvora, me gusta bueno, si bien tira más humo que lo que es la FM la A2, opté por esta por un tema de precio, ¿no? la última compra que hice, que fue ayer Armería Santa Fe Deporte, esta pólvora W231 sin humo estaba 850 aproximadamente y la A2 estaba 1230 o 1250 entonces, bueno, como tengo una buena receta que a mí me sirve en la Norinco para práctica de polígono, precisión con la 45 me recontraresirve así que opté por esa y bueno, vamos a comenzar con la recarga tengo la tolvita tenemos la maquinita acá estamos terminando de sacar fulminantes calibre 45 como hablamos al comienzo del video y bueno, tenemos bastantes así que estamos ahora próximamente a comenzar con el temita este de, bueno, cambio de DAI y me pongo a poner, le pongo el otro DAI para ponerle fulminante ponerle fulminante y así como le pongo fulminante le abro un poco la boca de la vaina muy poco igual porque no es necesario por lo menos en las puntas que yo compro no es necesario abrirlas demasiado así que bueno, ya tenemos estas con fulminante todas 45 y estas sin fulminantes ahora vamos a proceder a eso y después bueno, ya comenzamos con las mediciones de cantidad de pólvora, tolva, etc. bueno, vamos a comenzar acá tengo 500 500 fulmin large pistol que es para 45 vamos a comenzar esto siempre consejo eh ponganle cinta porque si no es un despiole esto es un queda se llegan a abrir las cajas cosa que parece que no pero pasa y sabes que no encontrás nunca más no, no, no no encontrás nunca más uno de los 100 que se te caen con suerte recuperas 30 me pasó porque encima tengo monoestación y y todos los fulmin que saco o sea los viejos que le saco las vainas están todos en el piso entonces se terminan mezclando los nuevos con los viejos y no olvídate bueno, vamos a cambiar este DAI y bueno, mis amigos de condición cero acá estamos terminando de colocar fulminantes para estas recarguitas de 45 y y y bueno ahora en un rato ya me voy a poner a calibrar la la balanza voy a calibrar la la tolva tengo un poco de A2 adentro de la tolva que la tengo que meter adentro de su caja porque voy a empezar a recargar ahora con pólvora W231 esa esa A2 que tengo dentro de la tolva me había sobrado de las últimas recargas de 9 que hice así que que bueno ahora acomodo todo y y arrancamos arrancamos con la recarga de con la colocación de pólvora a las vainas para luego culminar con la colocación de puntas y ya tener armado algo más o menos bueno como para tirar en polígono estos me sobraron de 200 más otro tanto que tenía ya colocado esto va con tapa y a guardar acá tenemos la tolvita una liman muy buena la verdad realmente muy precisa yo cada cada 10 cada 10 cargas en la vaina que hago mido una o sea 10 una 10 una como es soy bastante riguroso con el tema de de la carga de pólvora porque se puede hacer un estrago en el momento de la recarga hay que tener mucho cuidado con eso hay que ser muy precavido los celulares y cualquier cosa que esté al alcance que pueda llegar a distraernos los tenemos que apagar tenemos que estar sumamente concentrados con esto y realmente es un peligro así que a tener muchísimo cuidado muchísimo cuidado ahora vamos a ponerle esto está todo dibujado porque son las recetitas las que tengo 4K de 124 bueno nada cosas que me entiendo yo 9 milímetros 45 bueno voy a proceder a ponerle a la tolvita la pólvora esta es la W231 tiene es distinta la 2 siempre a mí me dijeron me tiraron el dato de que tiene que estar la tolva casi llena hasta ahí por un tema de de peso en el momento de descargar que siempre pese lo mismo y que baje no sé puede ser que sí puede ser que no a mí me dijeron eso y bueno lo pongo en práctica a mí me sirve me viene saliendo me viene siendo muy precisa la tolvita por suerte así que bueno ahora vamos a proceder a armar la la balancita acá tenemos mi modelo de tolva es una lima número 55 realmente muy precisa no tengo nunca nunca tuve problemas siempre como decía anteriormente de cada 10 la o sea de cada 11 porque hago 10 y una la mido a ver cómo está de de pólvora ¿no? y nunca tuve un problema bueno tengo un primer acá un hornady muy bueno todavía no lo usé nunca nunca lo usé todavía está acá es parte de del accesorio de la de la máquina bueno este sí este es es un martillo muy útil cuando tenemos tenemos que desarmar balas es indispensable acá tengo tengo el dais para poner fulminante que no lo uso porque uso el de la máquina tengo la monoestación que estábamos mirando anteriormente bueno la imam dais 308 acá tengo los dais de de 38 357 también la imam y que real bueno próximamente otro video con recarga de 357 para tracker Taurus tracker 357 y bueno vamos a proceder al armado y bueno y prueba prueba error hasta que me den bien el punto justo de grains que quiero recargar bueno ya tenemos calibrada la balancita en 5.5 grains de pólvora W231 ahí vemos que concuerda el 0 con la raya de medición y procederemos en este momento a comenzar a ponerle pólvora a las vainas con muchísimo cuidado y responsabilidad paucar con el a a Bueno, acá tenemos nuestras vainas sin pólvora, acá tenemos las que tienen pólvora, vamos a chequear de manera visual que esté todo en orden, más o menos que tengan a ojo ¿no? porque ya está chequeado con la balanza que tengan más o menos toda la misma cantidad y que tengan todas las vainas, tengan pólvora, sabemos que todas las que están hacia arriba tienen pólvora, estas no tienen nada, tenemos la tolvita acomodada, tenemos la balanza acomodada lo que vamos a hacer ahora es ponernos a poner puntas, así que bueno, ya vamos a terminar con el producto terminado, vamos a dejar las balas ya completamente armadas, lo que vamos a hacer es sacar de la máquina el artefactito que pone los fulminantes, este die lo vamos a sacar, este es el die que va a buscar la vaina, este es el die que le pone la punta a la bala, vamos a poner por acá la vaina con la pólvora, acá tenemos la punta, esta es troncocónica 200 grains como le dije antes, tenemos, yo tengo la Norinco 111 que me permite un largo de vaina, un largo de bala completa, hasta terminado la segunda marca, tenemos una marca y la segunda marca, bueno es hasta ahí donde me deja poner las siete balas dentro del cargador de la Norinco, si le dejo un poquito más afuera, la punta no entra, acá ya tenemos nuestra primera bala de la producción, de esta camada de producción, ya la tenemos terminada, fulminantes, topping power, puntas troncocónica 200 grains, 5.5 grains de pólvora W231 y acá tenemos la primera bala de la producción lista para disparar. El consejo, mi humilde consejo desde los pocos momentos que hago recarga, yo creo que lo más sobresaliente a tener en cuenta es básicamente prestar muchísima atención en el momento de recargar, yo tengo esta que es la monoestación y bueno la monoestación me posibilita tener un mayor control en el momento de la recarga, mi consejo es liberarse de todos los artefactos que a uno lo puedan sacar de esta concentración que uno está metido en el momento de recargar. La monoestación es mucho más lenta que la otra, pero bueno, lo que tiene esta es que si uno lo toma como un momento para desestresarse, es parte, es una parte también como la concurrencia del polígono, por lo menos así me lo tomo yo. Y un consejo que les puedo dar es cada 10, 15 puestas de pólvora de la tolva a la vaina, ir chequeando que la tolva esté tirando bien la pólvora, chequear con la balancita que tengan ustedes ¿no? eso va en el bolsillo de cada uno. Y bueno, cuando tengan todas las vainas hacia arriba, las que no tengan pólvora métanlas en un lugar aparte, todas las vainas hacia arriba son las que tienen pólvora, chequear de manera visual, que todas tengan pólvora antes de comenzar a poner punta, y cuando la agarramos para poner en la máquina y ponerle la punta, chequear que tenga la pólvora. O sea, es doble chequeo el tema de la pólvora. Así que bueno, y bueno, tengan mucho en cuenta el tema de lo largo de la bala, porque si no va a variar la presión. Yo ya tengo medido todo, ¿no? Así que bueno, por ahora estamos así. Esta es nuestra primer camada. Calculo que tendré 300, 300 vainas para hacer balas. Acá voy a tener 300 aproximadamente, como para ya ponerle pólvora, ya tienen puesto todos el fulminante, como para ponerle pólvora y punta y ya estar dentro del polígono, ¿no? Y bueno, nada, también lo que les recomiendo es si recargan, si bueno, no tienen como chequearlo, que existe un aparatito, le sacan el cañón a la pistola y pasan una por una, antes de hacerlo, ¿no? La vaina. Tiene que bailar un poquito, ¿eh? No tiene que entrar ni fuerte, ni tiene que uno cuando la saca hacer fuerza. Tiene que entrar, así como entra esto, y caer, como cae esto. Esa es una vaina buena. Si no, está inflada y tendríamos que pasarla por el cuarto die, cosa que lo recomiendo, pero lo que más recomiendo es que chequeen las vainas antes de recargar, ¿sí? Así que bueno, vamos a seguir recargando, siguiendo, poniéndole puntas. Bueno, acá tenemos nuestra primer camada de recargas, así que ahora lo que vamos a proceder es a marcarlas con un fibrón. Yo lo que hago es lo siguiente, con un fibrón indeleble, ¿sí? Lo que hago es marcar las vainas, ¿para qué? Para que en el momento de la práctica de polígono no tenga problema con otros tiradores de quién es la vaina, porque el 95% de nosotros somos recargadores, aparte de tiradores, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Hago la doble línea. Doble línea negra, calibre 45, son mías. ¿Sí? Así que ya la tenemos prácticamente, prácticamente no, la tenemos lista, ¿para qué? Para poner dentro del estuche, lista para llevar al polígono. Quizás habrán notado lo de mi mano, eso negro que tengo. Aquellas personas desarmistas dirían, peligrosísimo, estaba recargando, le habrá explotado pólvora en la mano. Mirá cómo le quedó la mano a ese pibe. No, gente, es más peligroso cargar un fibrón. Cargué de tinta el fibrón, me manché toda la mano, así que bueno, cosas que pasan. Bueno, quiero aprovechar la ocasión para mandarle un abrazo y un fuerte saludo a Darío Castrello, que en este video ocasionalmente estoy estrenando, estrenando el soporte Genstree de la GoPro, que bueno, él es mi proveedor oficial de impresiones 3D, que tienen que ver con todos los accesorios de la GoPro. Así que cualquier cosa comuníquese con él, Darío Castrello, es un genio, es un mago, un mago de la impresión. La verdad puede hacer cualquier cosa. Se los recomiendo al 100%. Como colaborador y amigo de Condición Cero, Darío Castrello, te mando un abrazo. Muchacho que compartimos juntos el curso de instrucción de tiro, el curso de tiro práctico, muchos, muchos, muchos tiros en pedana, muchos tiros en canchas de tiro práctico, charlas, consejos, recetas de recarga, etcétera. Realmente un genio. La verdad te mando un abrazo y espero que bueno, a todos aquellos que hayan visto este video, que lo estén viendo y que estén suscriptos o no, suscríbanse. Les mando un abrazo a todos los seguidores de Condición Cero. Así que saludos para todos y en esta ocasión tenemos la primer camada de balas calibre 45 para poder divertirnos en el polígono a lo grande, como hacemos siempre. Y por qué no, si se puede, una previa de asado con amigos dentro del club. Es lo ideal. Bueno mis amigos, abrazo grande para todos. Nos estamos viendo en el próximo video. Suscríbanse y si no, espero que les haya gustado el video. Un abrazo para todos.